Estuvo fuera... ¿De cuánto tiempo? Tres años, cuando tuve tres años, él volvió a la casa así como si nada. ¿Tus eran tres años? Después de tres años. ¿Tus eran tres años y regresó? Sí. ¿Y qué hacía tu mamá durante esos tres años? Mi mamá deprimida, obviamente mi mamá estaba más deprimida, muy antiga. Ella nos hacía cargo de nosotros realmente. Pero empezó a salir adelante. Empezó a salir adelante, o sea, como familia ya éramos algo, ya empezamos a formarnos, ya empezaba a comer, realmente, éramos una familia. O sea, que en vez de tu mamá venir a pedir una orden de alejamiento, el divorcio, manutención, son ustedes quienes están dando la cara por ella. Sí. Porque ella está como emocionalmente incapacitada para reaccionar. Sí. ¿Son unos mentirosos sus hijos? No son mentirosos, doctora, pero están exagerando las cosas. Yo soy un buen padre. Yo, durante toda mi vida, he buscado siempre el beneficio de ellos. Y sí, a ver, no puedo decir que no los he tocado. Sí, por supuesto. ¿En qué familia no hay problemas? En todas las familias hay problemas. Y uno no tiene forma de saber cómo ser papá. Y golpeándonos a la manera. No, no me calles. No, no, no. Eso es lo que no, lo que funciona en casa. El chico.